y hola que tal amigos youtubers aquí su amigo Nectose continuamos con el gameplay de GTA Vice City no sé qué iba a decir, iba a decir otro juego creo y bueno nos habíamos quedado que estábamos haciendo las misiones de días hemos hecho dos en la tercera una perseguirlo otra matarlos a unos que estábamos persiguiendo ahora el barco más rápido justo estaba diciendo ay dios los que no saben nadar me too no me too no me y yo quiero que estuviera así cada smuggler de aquí a Caracas tiene un sueño un barco más rápido la rumor de que el barco ya está cumpliendo este tipo de un barco para un gran costa rica de las personas y Tommy, quiero ese barco que matan palomas, pobrecito los peruanos no es posible, los deja sin comida bueno, vamos a la y todavía que soy peruano, ¿no? vamos a la siguiente misión, vamos a buscar el barquito que quiere acá Díaz y ya está en la siguiente isla, así que vamos a ver cómo nos va mira la luz, cómo se va hacia atrás le ganamos a la luz no va a ver más rápido es que la velocidad de la luz muy bien, vamos está justo volteando por aquí eso es acá verdad, esta misión es medio complicadita porque hay los que te atacan acá en esta tienen armas bien fuertes espero que no me maten tengo un poco chaleco no recorrido uno irá recorrido no vamos a ver cómo nos va muy bien nos bajamos aquí y vamos a matar a este desgraciado que está acá mismo campeando muerto eh, 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 eh eso es vamos tomando distan ah, ah, ah espacio, espacio ah, ah maldita sea son demasiados vamos, disparale vamos vamos dale me voy a morir me voy a morir me voy a morir tiene que echarle quito vida algo por ahí maldita sea tendré que agarrar esto a ver si aún siguen por ahí a estos idiotas eso es eso es eso es, estamos bien, estamos bien ok perdón, me disparo ahora corre ¿dónde apareciste tú? demonios serio ay no, la policía, dos estrellas ah, ese bien no le da a ninguno no, matalo, 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 matalo ya tengo poca vida así que quiero irme rapidísimo con el bot vamos, no rápido que no venga la policía que no venga la policía que no oh, shit no, 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 otros eh, ¿qué pasa? ¿por qué no puedo mover? no me muero, no me muero no 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 me mataron ah tenía que encontrar chaleco sinceramente chaleco chaleco vamos, tomamos el taxi vamos, tengo que ir a munición tengo que ir a munición tengo que ir a munición gracias por nada, maldita taxista tengo ya vamos, una mala misión otra vez si, en esto pensaba ya morirá sinceramente o sea, ya ha estado más difícil así que bueno vamos a ver vamos a ver el barco más rápido cortamos la la cosa de esta la el videíto el videíto y chaleco, ¿dónde hay chaleco? no me acuerdo creo que había también los laberintos acá voy a ir ah, maldita todavía era un chiquita pobre chiquita no se hizo nada de loco casi este de este auto no se hizo casi bueno, voy a ir a munición primeramente está un poco lejos de acá así que vamos a ver uuuh ajá esa habilidad de conducción que pasa acá mucho poder cuidado, cuidado se lo mande a volar al prudor de negro eh eh la madre no se si estoy yendo para el paleón correcto creo que sí sí, creo que sí sí, creo que sí sí, creo que sí como les digo porque si no y si no voy a hacer como en los gameplays anteriores se acuerdan que hacía siempre un corte, eh por eso ya podía recuperar un tiempo perdiado voy a bajar acá al cruzar la calle porque voy a estar dando la vuelta con el auto más me demora muy bien vamos a comprar pistolita metrallutita escopeta Kruger un par de Kruger y chalequito ahí ya está ay no me estoy quedando está apretando escape para salir a ver un carrito por favor un carrito hola hay un carrito por ahí ahí está taxi taxi chau vamos a ir por acá esta madre maldita palmera se reventó la palmera eh vamos a ir a donde están los barcos creo que por acá es más cerca también justo por el puente acá es que está abierto no estoy seguro creo que sí y si está abierto chévere si no pues tendré que darme otro vuelto hasta el otro puente así que vamos a ver así que vamos a ver ay 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 el taxi casi se me va la mierda ok ya se ha abierto ya están pasando autos para ver y es más cerca el muelle y es más cerca el muelle así que vamos a ir por acá está ahí se está muerto casi no escucho con esa hija ¿no? no le subió el volumen ahí por suerte espantoso bro que no tiene mucho copio si le pusiera donde está Michael Jackson que me mete Michael Jackson y ese está muerto de madre casi me ponte mi atropello eso sí ya vamos a ir con el auto y todo a matarlos esto es desgraciado no cansea me voy a proteger un poco con el auto ay que p*** a ver miércoles ahí te voy allá le voy pinches ahí está el embargo bueno me dice localiza el interruptor y ya sé dónde está la f*** está mal flotó a ver si por acá les puedo dar a estos hay uno hay uno no ahí está listo vamos 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 voy a agarrar las armas porque las vamos a comprolar para qui mierdas Agarramos esta arma, nos va a servir Voy a ponerme también el arma por si acaso Porque van a venir más Listo, liberamos el barco Ahora si tengo toda la vida Como han visto, el auto también me protegió De cierta manera, hasta cierta cantidad de vida Se acerquen más Eso es Muy bien, muy bien, estamos bien No hay más, no hay nadie Ahora espero no caerme al agua Porque a veces me caí al agua por pelotudo Listo, lo logré Tres estrellas Ah, es la policía, ¿verdad que tiene metralleta acá? No me vayan a disparar con eso Y se me ha hecho flotos después Eso es, eso es No, no, policía, no me dispare acá a la miércoles Ahí, ahí, ahí Ahí está el checkpoint Bueno, el tiempo de control, ¿no? Llegué Listo, la policía ni siquiera sabe dónde me fui Sus narices desaparecen Listo, cuatro mil me dieron O sea, recuperé algo de mi dinero No me quitaron vida, como pueden ver Ay, hubiera hecho así al principio y no hubiera muerto Bueno, vamos a la siguiente misión de Díaz Que no, qué demonios Lo malo es que Saltas un poquito de altura y Díaz se quita vida Qué gracia Ok, llamadita, vamos a ver quién es Ok, es otra llamada Es el telefonito Un telefonito Vamos a ver la siguiente misión Y dice Oferta y demanda Ah, creo que usando también el barco, ¿no? Es más fácil de cierta manera Más lo que se enoje este tipo No mames No estaba entusado No importa Puedo comprar un cientos más Ahora, Tommy Cada mes Un freelancer salga a Vice City Y más es su casa Él salga su cargo Para el primer barco Quiero que te tomes el barco de velocidad Y pegas a todas las otras Ocasas Y luego traes el cargo aquí ¿Ok? ¡Ey! Bueno Vamos entonces Vamos al barco Que está por allá Por allá Con mi metralleta, todo Tengo unas armas Un martillo Todo tengo ¡Negro! ¿Qué haces por acá? ¡Negro! Déjame pensar ¿Tienes que podías usar un ángel guardián? ¡Negro! Y tú necesitas dejarme estar ahí, mi hermano Y tú puedes alimentarme Toda esta luna y difícil Pero yo sé que un día Voy a salvar tu a** Y probablemente vas a quitarme ¡Muy bien! ¡Vamos! Y verdad, tenemos competencias Son dos barcos por un lado Dos barcos por el otro Podemos seguir dos caminos De la izquierda De la izquierda De la izquierda es un poco más fácil No me acuerdo Creo que sí La más que aprendemos ahora La más que tenemos que aprender Cuando tomamos esta ciudad ¡Vamos! 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 No me empujes No me empujes Te meto bala Puedo manejar y disparar Al mismo tiempo Es algo difícil En barco Acá ¡Vamos! ¿Estamos bien? Acá para dar la vuelta Con giro más rápido Es soltar el acelerador Y después acelerar de nuevo mientras giras así gira más rápido eso lo descubrí hace poco no no demonios 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 la madre no 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 prepara el peneiro de mí para eso estás a mi lado maldita sea no 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 me va a ganar y ahí está mi barco le gano 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 por un milímetro le gane pero no y no me hace esta boludo se tocó no sabe manejar ese de ahí no sé disparar más lo que se mueva esto y supe que la policia viene a fregar la paciencia aca cambia de radio negro por favor tenemos que cambiar de radio señor vamos a dispararlos en el muelle pero está bien negro el helicóptero el helicóptero se le dispara si se le dispara eso es, toma 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 maldito se lanzó el helicóptero se murió en el aire como si hubiera sido suelo tenemos esos barcos que están adelante aunque sea mi barquito le queda más de la mitad de la vida eso es bueno madre pero no puedo disparar más difíciles por supuesto lo que se mueve el barco demonios eso es, alejate de ese barco no puedo disparar la cara pero muere ahí, explota eso es, listo, allí vamos uuuuh 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 ganamos diez mil aca bueno ganamos diez mil ahi esta su buena cantidad de dinero el chandal ha sido entregado de Jeff Sargento de la ciudad el chandal? que es el chandal? una idea, espera, creo que por aca es el laberinto ahi si no, no, no no me quiero ir por el laberinto porque si no me pierdo y despues quien me recoge asi que vamos a ir por el otro lado ah, mostomi corre la madre contigo hay dos pequeños laberintos hay dos pequeños laberintos aca, no? este de aca y del otro lado que es mas grande creo bueno, vamos a ir a la siguiente misión aún no me llama por teléfono asi que seguro se respawnearon de la nada eso todo el mundo respawne de la nada bueno, vamos a la misión de bueno, a la que este mas cerca creo que la de Ivory que esta bien cerca que esta mal golpeando a la izquierda asi que vamos a ir a la de Ivory que esta bien cerca que esta mal golpeando a la izquierda yiii con esta la vamos a terminar yo creo asi que vamos a ir a ver si creo que la atropelló a ver si a ver uita madre justo la llamada bueno a ver que paso si? oh, nice to hear from you Lance come on man be cool be cool estoy en medio de algo que quieres? nada, solo para decir, sabes, mira Tommy podemos hacer esto, tu y mi, no problema sabes lo que quiero? vamos a tener que hacerlo porque otherwise vamos a estar muertos, Lance estamos muy cerca ahora pero gracias por la llamada, hablare a ti later mueme tu licencia creo que están planeando para matarlo a Díaz justamente ya estaban probando ya porque ya tenían miedo también, es un desquiciado también entiendes vamos a ver que nos dice Ivory que es que es que es no habla creo que es ya nada nada no nada 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 Ahora, recientemente un guerrero de gana haitianos murió. Aparentemente los cubanos lo hicieron. No hay nadie seguro, pero lo hacernos seguro. Descargues a ti como un hombre cubano y vas a caer ese funeral. Mezclarlo, y luego la corta. ¿Estás bajando esto, Donald? Eso debería poner a la coyota en la coca de la cocina, ¿eh? Y luego nos sentimos y veamos que se despegue. A ver, vamos a ir entonces a la misión, que está en la otra isla, vamos a agarrar ropa. Creo que esta sí es muy difícil, así que espero hacerla la primera si me muero, si no ya al siguiente video lo hago y vamos a ver qué nos va. Un chita, un chita, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Un chita. Un chita, un chita, un chita. Eso es. Listo, vamonos. Fo más rápido también, a lo más de un stallion y mucho más rápido. Vamos a por la calle de acá. Estoy solo por aquí, me van a desciendiendo. Para comprar la ropa. Eso es. Ahí está, parece japonesa del simbol, yo no sé, bueno, ay perdón, ay perdón, amigos haitianos. Ok, eso es. Por acá, por acá está, misión. Ok, tengo que matar acá, si no me equivoco, estos tipos. Vamos a ir con carro y todo. Ese puto. La fuck. No, demonios, me atropelló ese maldito. No, demonios, me atropelló ese maldito. Hijo de tu pichima. Muere, 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 muere. ¿No lo puedo dar? ¿Qué fue? ¡Aww! Oye, me voy a morir si sigo así. Eh, se escapa, se escapa. Espera, pero voy a explotar esa coja. Lárgate, lárgate de ahí, lárgate de ahí, que no te mueres, no te mueres. Ok, me he metido en el basurero, demonios. Demonios, 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 sal de ahí. Ay, 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 ay. Tengo muy poca vida, no me quiero morir. No, no. Ay, corre. Corre, maldita sea. Eso es, eso es, corre, 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 corre. Eh, no, policía, no. Se van a matar, sí. Ay, la verga. No me quiero morir. Hay un pain spray ahí. Pinche, casi. Esta madre. Uff, salta a la reja. Ay, demonios, como no tengo un carro. Y ahora, como digo la estrellita. Vida. Vida. No llegué. Ay, necesito vida. Corre, 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 corre. Necesito una estrellita y con eso ya me libro también. Es muy fácil. Con esas estrellas necesitas un auto. Como dije, yo era un pain spray y ya está. Demonios. No me disparen, no me disparen. No me disparen. No me disparen. Aléjense de mí. Ay, Dios. Se me va a ir encima. No. No, ve. Y me atropelle y me mata. Está mal. Bueno, lo voy a dejar desde aquí. Ah, su madre. Bueno, ahí está el taxi. Ya la siguiente hago la misión. Así que espero que le sea usted esta parte de GTA Vice City. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Chao, chao. Qué abusivos. Tengo que ir a comprar armas de nuevo. Nos vemos. Chao.